Es la atleta Marta Domínguez a su llegada a los juzgados de Plaza Castilla. La campeona del mundo de 3.000 metros obstáculo declara como imputada en la Operación Galgo, una redada antidopaje que llevó a cabo la Guardia Civil el pasado 9 de diciembre. Domínguez, embarazada de cuatro meses, negó la semana pasada que los agentes hubieran encontrado en su casa de Palencia cualquier tipo de sustancia dopante. Sin embargo, tras los registros, quedó en libertad con cargos y hoy rinde cuentas ante la jueza Mercedes Pérez Barrios.